Hoy en nuestro vídeo, vamos a explorar estrategias sobre cómo atraer a un hombre casado. ¿Alguna vez te has sentido atraída por un hombre en esta situación y no sabes cómo captar su atención? Tal vez te ha invadido la culpa y no has dado un paso al frente. Es fundamental que comprendas que si un hombre casado es realmente feliz en su relación, tus esfuerzos no tendrán el impacto que deseas. Sin embargo, si existen problemas en su matrimonio, podría haber una oportunidad. No te sientas culpable, lucha por lo que quieres, ya que tu interés no provocará la ruptura de su compromiso. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a este canal para recibir más contenido interesante. Uno, para atraer la atención de un hombre casado, es esencial conocer sus necesidades y entender que le falta en su vida amorosa. Si eres capaz de proporcionarle lo que no encuentra en su esposa, tendrás una gran ventaja para suscitar su interés. Muchos hombres casados se enfrentan la monotonía en su vida sexual, por lo que tú podrías ser el soplo de aire fresco que necesitan. No olvides que también podría estar lidiando con críticas constantes que minan su confianza. En este caso, el halago genuino sobre sus logros y cualidades puede hacer maravillas por su autoestima, permitiéndole sentir que es valorado. Dos, si te interesa un hombre que anhela ser escuchado o que necesita su tiempo a solas, ofrécele tu apoyo pero también respeta su espacio. Dos, si logras crear un ambiente de libertad, él comenzará a sentirse atraído hacia ti por ser la persona que le permite ser auténtico. Al brindarle ese respeto, te convertirás en alguien fundamental en su vida. Tres, una vez que hayas identificado sus necesidades emocionales, es hora de actuar para conquistar su corazón. Es natural que un hombre se sienta atraído por alguien que satisface sus anhelos. Sin embargo, es crucial que ese deseo se mantenga. Para ello, asegúrate de que compartan metas y valores en común, ya que la conexión genuina va más allá de las atracciones físicas. Cuatro, si has logrado reforzar su confianza y hacerle sentir especial, ahora es tu oportunidad para demostrar que eres la persona adecuada para él. Hazle sentir que te preocupas sinceramente por sus sentimientos y que lo entiendes mejor que nadie, incluso mejor que su esposa. El amor verdadero se basa en la comprensión, y tu capacidad para escuchar y ser generosa será fundamental para que ese interés superficial evolucione. Dale espacio y tiempo. Al final, será el quien decida entre continuar con su esposa o comprometerse contigo. Eso es todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte para no perderte más consejos y contenido relevante.